Hola seguidores de youtube, este día les traigo un tutorial de como hacer una división de pantalla para un juego multijugador en god engine, estamos viendo el ejemplo ya terminado corriendo y bueno ahora vamos a pasar a ver como es que se como es que se hizo este ejemplo, entonces sobre todo la parte de la división de pantalla, lo primero que tenemos es una escena ya hecha con el terreno de juego en la cual tenemos a dos jugadores, ahí tenemos el jugador número uno y tenemos del otro lado de la pantalla el jugador número dos, aquí los dos jugadores están hechos de unas escenas independientes hechas con un Rigidbody, un Sprite y su colision, ellos tienen su script y bueno tienen toda su mecanica de juego, de movimiento en ese script, esta es simplemente una escena para probar, después si quieren chequear la escena les voy a dejar el link en la descripción para que puedan descargarla, para que puedan descargar el proyecto, ahora ya para entrar en materia vamos a crear una nueva escena en la que vamos a poner de nodo raíz un nodo, un nodo básico y le vamos a poner de nombre split screen, pueden poner cualquier nombre, ahora como hijo de ese nodo vamos a poner un hbox container que es un nodo control que nos sirve para separar o sea o para poner horizontalmente varios controles dentro de él y que queden distribuidos de manera regular, dentro del hbox container vamos a poner un nodo que se llama viewport container que es el que va a tener el viewport dentro de él, lo vamos a duplicar y así van a ser los dos viewports donde se van a renderizar las dos camaras vamos al hbox container, hacemos un anchor a toda la pantalla, tomamos el viewport container 1, el viewport container 2, le damos stretch luego tenemos que, es muy importante, tenemos que ir al hbox container, darle que empiece desde el centro para que los dos viewport containers se alineen al centro le damos al primero expandir, al segundo le damos expandir también y entonces ya como ven han quedado los dos viewports cada uno de un lado de la pantalla ahora cual es el siguiente paso, vamos al viewport container y creamos un viewport dentro de él y vamos al segundo y creamos otro viewport dentro de él para cada una de las cámaras el próximo paso es, como hijo de cada viewport vamos a poner una cámara 2D ponemos la cámara 2D para el primero y ponemos la cámara 2D para el segundo que pasa, cada cámara va a ser la current cámara osea la cámara, ahí ponemos current para los dos porque cada cámara lo que va a renderizar es lo que esta dentro del viewport de que ella es if por lo tanto se pueden poner las dos como current ahora que hacemos vamos a, seleccionamos el viewport de uno de los dos de uno de los dos contenedores y le ponemos como hijo en la escena que teníamos del juego ahora le damos play y como ven esperen que cargue y ya y renderizo uno de los dos lados el otro no lo renderiza porque ahora vamos a decirle al otro viewport que él va a tener su mundo bueno aquí debemos crear un script vamos a empezar creando en override una variable que va a ser el viewport numero 1 a la que le vamos a asignar el nodo viewport que esta en el viewport container numero 1 ahora hacemos lo mismo para el viewport ahi del viewport numero 2 ya ahora vamos a hacer la misma operacion para la camara numero 1 y para la camara numero 2 le asignamos el nodo de la camara que esta en el viewport numero 1 y creamos otra variable que sea la camara numero 2 y le asignamos el la camara que esta en el viewport numero 2 ajá y ahora vamos a crear una variable donde vamos a guardar la escena del juego le vamos a hacer el world y vamos a asignar la escena el nodo world que es la escena donde esta todo la eh el juego ahora en ready vamos a asignarle el world al world2d de cada viewport vamos al viewport que es el que lo tiene ya le decimos world2d osea que es el que no lo tiene world2d va a ser igual a viewport 1 world2d osea el viewport 1 ya tiene el world2d y se lo vamos a asignar al viewport 2 ahora si eh si damos a play ahora ya vamos a ver que se va a renderizar en los dos viewports aqui como ven las dos camaras estan eh apuntando al mismo lugar por lo tanto estan renderizando lo mismo ahora que es lo que vamos a hacer vamos a asignarle cada una de las camaras a cada jugador esto lo hacemos en el en el método physics process para que lo vaya haciendo constantemente y decimos que camara1 globalposition va a ser igual a la posicion del player1 tenemos player1 punto globalposition y ahora el camara2 ahora camara2 oposition va a ser igual a la posicion global del player2 y si ahora esto le damos renderizar no renderizar no le damos eh play ya veremos que cada camara va a quedar eh 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 anclada a la posicion de cada uno de los dos jugadores ya como ven ya esta funcionando bastante bien ya lo demas que quedaria serian hacer algunos ajustes para que se viera un poco mejor que podemos hacer algunos eh por ejemplo deberíamos eh cambiar el el zoom de la de la cámara puesto que como osea eh son dos camaras puestas dentro de un viewport osea dentro de una ventana y no deja ver buena parte del terreno osea que vamos a subirlo a dos el zoom de la cámara y entonces lograremos en cada uno de los lados de la ventana ver un poco mas del terreno ahí se ve un poco mejor bueno espero que les haya gustado este tutorial eh espero que sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora eh quería agradecerles por por el apoyo en los últimos días después del post que hice eh para que apoyaran mi canal han han aumentado muchísimo los suscriptores ya somos mas de 50 y eh eh he 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 tomado todas las sugerencias que han hecho y voy a seguir haciendo videos y voy a ir tratando de complacer todas las sugerencias que me han pedido asi que bueno nada eh no olviden darle like suscribirse al canal compartirlo y recuerden que el el link para descargar el proyecto esta en los comentarios chao Electronic la 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 Gracias por ver el video.